Si estás aquí es porque seguramente has tenido un sueño que te ha dejado con muchas preguntas, específicamente soñaste con un aguacero muy fuerte. En este video te explicaré qué significa soñar con un aguacero muy fuerte. En primer lugar, es importante destacar que los sueños pueden tener diferentes interpretaciones dependiendo de la persona que los tenga y de su contexto de vida. Sin embargo, en general, soñar con un aguacero muy fuerte puede tener varias interpretaciones. Una de las interpretaciones más comunes es que este sueño puede representar una sensación de abrumamiento o de estar desbordado por las emociones. El agua en el sueño puede simbolizar las emociones y el aguacero muy fuerte puede indicar que te sientes abrumado por ellas. Es posible que estés pasando por una situación difícil en tu vida y que sientas que no puedes controlar tus emociones. Otra interpretación es que este sueño puede representar el deseo de purificación o de limpieza. El agua en el sueño puede simbolizar la purificación y el aguacero muy fuerte puede indicar que necesitas limpiar aspectos de tu vida que te están afectando negativamente. Puede que necesites dejar atrás personas, situaciones o emociones que te están haciendo daño y buscar un nuevo comienzo. Por otro lado, también puede ser una señal de que estás experimentando un cambio importante en tu vida. El aguacero muy fuerte puede simbolizar la fuerza o la intensidad de ese cambio. Es posible que te estés preparando para un nuevo capítulo en tu vida y que este sueño te esté indicando que estás listo para afrontarlo con determinación y fuerza. Es importante tener en cuenta que el contexto del sueño es muy relevante para su interpretación. Si en el sueño te encuentras bajo la lluvia y te sientes feliz, esto podría indicar que estás experimentando un momento de liberación o de alivio emocional. Si en el sueño te encuentras tratando de protegerte de la lluvia, esto podría indicar que estás tratando de evitar enfrentar tus emociones o tus problemas. Suscríbete para más videos.